¡Cara a cara! Ahora, continuamos el día de hoy platicando sobre algunos de los temas importantes del municipio de Guadalajara y las grillas que tanto le interesan a mi compañero y amigo Marco Sarana. Estamos platicando con Verónica Flores Pérez, ella es la coordinadora de los regidores del PRI en el municipio de Guadalajara. Y te pregunta Daniel Sánchez, Verónica, ¿por qué no han hecho algo similar con el mercado bola de Zapopan? Porque ya está arrumbado. ¿Te toca el tema de Zapopan? No, es Zapopan. Yo creo que ahí habría que pedirle al ayuntamiento de Zapopan que vea la posibilidad de darle una buena remodelada al mercado. Y una reflexión. Es un ícono de Zapopan. Sí, claro. Centro cultural y va a ser una cosa muy bonita, pero ya no es mercado. Javier Espino te pregunta, dice, el mejor presidente es aquel, dice, es pregunta, el mejor presidente es aquel que trabaja a través de endeudarse. Entonces cualquiera podría gobernar. Yo quisiera comentarle que no se trata de eso. Probablemente fui yo un poco clara en comentarle el tema de lo de la deuda, pero comentarle a este personal que nos hace la pregunta, decirle que en Guadalajara hemos estado pagando la deuda y hemos estado llevando a cabo todos los servicios. Creo que Guadalajara presta servicios más o menos de calidad. O sea, efectivamente tenemos serios problemas en algunos temas, pero no es en base a deuda. Yo he comentado el tema de, es probable que adquiramos una deuda nueva con el tema del alumbrado, pero sin que rebasemos los topes que tenemos como mínimo y que podamos prestarle a Guadalajara ese servicio. Pero si las condiciones no se nos dan, tampoco lo hacemos. ¿De cuánto estamos hablando? De 290 millones de pesos aproximadamente. ¿Para cuántas lámparas? Para 40 mil luminarias o un poquito más. ¿En qué zonas? Está, por definirse proyecto, porque tiene que ser muy claro donde deban de ir, fundamentalmente serían avenidas y colonias populares donde tenemos serios problemas de alumbrado público. ¿Y cuándo se reciben? Estamos viendo si esta misma semana podemos aprobarlo en comisiones o la próxima, y en este mes o entrando el mes que viene estaríamos aprobando en el pleno del ayuntamiento si los regidores nos ponemos de acuerdo para sacar ese tema. ¿Qué dice Movimiento Ciudadano? ¿Qué dice PAN? El PAN está de acuerdo, estábamos buscando cómo resolverlo, porque también ellos entienden la necesidad del tema del alumbrado público que en Guadalajara hace muchos años que no se renueva. En el tema del Movimiento Ciudadano también tiene ahí sus dudas, ha manifestado desacuerdos en algunos temas, pero bueno, aquí pues ojalá que pudiéramos salir todos en el mismo tema, pero sí andamos en pláticas todavía. ¿Entre qué rango y qué rango se van a mover? ¿Mínimo sería tanto, máximo sería tanto del crédito? El crédito son 250 millones más el asunto del IVA y ese tipo de cosas, que sería alrededor de los 190 millones de pesos, no pasaría de los 290 millones para adquirir 40 mil o un poquito más de luminarias, y quiero decirles que lo que se trata también es de sustituir muchas luminarias que tenemos de 150 watts y que requerimos sustituirlas por 100 o menos para tener un ahorro y también sustituir aquellos sistemas que no nos permiten que las lámparas se apaguen cuando deban de estar apagadas y se enciendan cuando deban de estar encendidas, entonces eso nos provoca un problema. ¿Con qué banca? ¿Banca oficial, banca privada? Vamos por las dos, estamos buscando cuál es la banca que nos ofrezca mejores condiciones de crédito, eso lo está manejando el presidente de la Comisión de Servicios Públicos, pero Alberto Cárdenas que tiene muy buen manejo en ese tema y también Salvador Caro que le entiende muy bien al tema, están viendo las condiciones y la idea es buscar que la banca que nos dé crédito sea la que le dé las mejores condiciones de pago y todo. ¿A qué plazo? Estaríamos viendo, Jorge, cuando mucho 10 años, pero además algo importante, don Marcos, aquí, Pablo, yo quiero comentarles que aquí esta deuda se pagaría probablemente mucho más pronto de lo que estamos analizando, porque en lo que de manera ordinaria le pagaría el ayuntamiento también de los ahorros que los obtengan de manera mensual, porque el ayuntamiento paga cerca de 100 millones de pesos anuales de servicio de electricidad en el municipio, entonces ahí hay una garantía de que por lo menos obtendríamos el 40% de ahorro de luz y eso se iría directamente no a la Tesorería Municipal, sino directamente a pago de la deuda y eso nos podría poner en un espacio donde podríamos pagar de manera más rápida. ¿Ya saben a qué tasa? No, yo ahí no traigo números, ahí sí quisiera decirles que me disculpan que no les pueda decir, porque no entiendo yo muy bien de números y no estoy metida yo en ese tema, pero sé que se está buscando que sea lo más bajo posible y les decía las mejores condiciones. Circos, la prohibición de los animales en los espectáculos públicos, ¿cómo fue esto? O sea, ¿por qué Guadalajara sale ahorita con esto? Y además, pues que no ha sido una medida que ha sido fácil, porque ha habido protestas sobre todo los cirqueros que ahí dicen, afirman y confirman que hay circos que sí tratan bien a los animales. ¿Cómo fue esto, Verónica? Bueno, yo quiero comentarles primero que cuando llegamos, don Marcos Aranas debe de recordar a Lolita Guzmán, que fue regidora del Ayuntamiento de Guadalajara y que además ha sido diputada, y se ha vuelto una activista muy importante para proteger a los animales. Pero también aquí el regidor Salvador Caro tomó la bandera y él, por petición de algunas asociaciones protectoras de animales, él presentó el 29 de octubre de 2013, o sea, hace un año, la iniciativa que llegó a mi comisión. Yo presido la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia. Y ahí estuvimos, durante fue un año en el cual estuvimos platicando que iba y venía el tema y no lo resolvíamos. Y finalmente resolvimos porque además hubo peticiones de varias asociaciones protectoras de animales con la finalidad de poder llevar a cabo esta medida. Obviamente nos documentaron lo que nosotros ya sabemos, creo que hasta en la película de aquel elefantito, que es un clásico de las películas infantiles, nos han referido pues cómo se ha llevado a cabo el maltrato animal durante muchísimos años en varios circos. Y bueno, fue una situación, quiero decirles, ya comentabas tú Pablo, que no ha sido fácil, fue algo complicado porque luego se habla mucho de que si esto abre la puerta para luego prohibir el tema de... De las corridas de toros. De las corridas de toros, las charrerías y las calandrias y eso. Yo creo que son temas aparte. Son temas aparte. El asunto de los circos ya es un tema que está prohibido en Zapopan. Hay varios municipios de la República que también ya tienen prohibido el tema. Y ha sido una tendencia mundial que ha venido buscando la forma de cómo nos divirtamos en los circos sin que exista el maltrato hacia los animales. Y la voz, perdón, la voz de los cirqueros, de los dueños de circos que sí cuidan y que nos lo han mostrado, que sí cuidan a los animales. Bueno, yo quiero decirles que la semana pasada hubo una manifestación de parte de los circos. No me acuerdo qué circo estaba encabezando ahí la manifestación. Y fueron atendidos por el Secretario General del Ayuntamiento, por Jesús Lomelí y por el regidor Salvador Caro. Que es el promotor de la iniciativa. Así es, que de manera muy valiente salió a confrontarlos y a platicar con ellos. Y se quedó en el acuerdo de establecer una mesa de negociaciones de trabajo en donde van a estar sentados tres representantes de circos, tres representantes de asociaciones protectores de animales y donde estaremos tres regidores, uno de cada fracción, con la finalidad de escuchar las propuestas. Y si hay alguna situación en la que tengamos que modificar los planteamientos que hicimos, lo podríamos llevar a cabo. O sea, que habría la posibilidad de echar para atrás alguna parte del reglamento. Así es, en caso de que llegáramos a esos acuerdos con ellos, con la finalidad de poder haber escuchado a todo mundo y no ser arbitrarios con algún sector de la población. Lo que sí creemos importante es que en este tema busquemos la manera de que nos podamos divertir sin necesidad de que llevemos a cabo ese tipo de maltratos. Mira, yo te puedo comentar, bueno, hay una serie de relación que se ha hecho en este tema con respecto al maltrato de animales en circos, en donde incluso han abandonado los cuerpos de los animales muertos y que traían algunos circos, y eso pues de alguna manera ha lastimado. Yo no sé, yo tengo ya un nieto de 10 años y un día me decía, yo le preguntaba que si quería ir al circo y me decía, oye, no, 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 es que no me gusta como les pegan, no me gusta que los obliguen. Entonces ya en los niños ya viene una mentalidad distinta. Lo que yo no estoy de acuerdo es en que tratemos de compararlos con nosotros mismos y que pretendamos que los animales tengan derechos iguales que nosotros. Yo estoy de acuerdo en que haya una protección a los animales, como ya existe en Guadalajara, que estemos buscando la manera de cómo perfeccionar la unidad de protección animal, pero sin que caigamos en excesos que nos puedan llevar a un extremo distinto. Oye, regidora, como mera curiosidad, dentro de todas esas discusiones, análisis, pláticas y eso, ¿ha habido alguna propuesta por parte de quienes se oponen a los animales en circos para decir, ¿a dónde van a mandar esos animales? Bueno, en concreto no hemos tenido la propuesta así como usted la plantea, pero de entrada pues serían los zoológicos, ¿no? O sea, tendrían que ir a parar un zoológico. Ahorita de entrada, si un circo tiene animales, no puede instalarse en el municipio de Guadalajara, no puede trabajar en el municipio de Guadalajara. En este momento sí. En este momento sí, porque todavía después de la publicación son 30 días, apenas estaremos publicando, y son 30 días, y además quienes primero en tiempo es primero en derecho. Si ya están instalados, por ejemplo, ahorita que hay un circo, creo que la normal, pues ese circo hasta que se termine su temporada, termina su temporada y ya no podrá regresar a Guadalajara. Y sí puede utilizar animales, ese circo está lleno normal. Así es, en este momento todavía está de manera ordinaria, pero sí tendríamos que buscar la manera de cómo evitar pues que esta cuestión cultural pues siga. Oye, regidor, y además de ver lo de los circos, ¿no se extiende un poquito más esa preocupación tan grande de muchas gentes de proteger a los animales que están viviendo? Y te lo digo porque yo lo veo, yo lo veo cerca de mi casa, en azoteas sin ningún tipo de cuidado. ¿No han llegado a esa preocupación? Sí, también. Digo, aquí en Guadalajara, por ejemplo, tenemos ya el reglamento de protección animal, que es el con el cual estamos nosotros actuando. Lo que sí es cierto, don Marcos, es que efectivamente hay mucha gente que de manera irresponsable cría animales, los tienen condiciones muy terribles. Y bueno, buscamos pues que la gente denuncie y que la autoridad pueda intervenir para poder resolver este tema. Bien. Hacemos una pausa cara a cara y regresamos. Estamos platicando con Verónica Flores Pérez, regidora, coordinadora de los regidores del PRI en el municipio de Guadalajara. Regresamos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.